¿Qué es el Deportivo de la Institución? La contención social, se les da la merienda, tenemos apoyo escolar. Es un proyecto que es para tres años y ya en un año y medio hemos tenido excelentes resultados. Se está organizando desde la subcomisión con la invitación de Jiménez y Zorroche, el mega festival Día del Niño, el que se hacía antes en Don Bosco. Nos presentaron el desafío de nosotros hacernos cargo de la parte organizativa, ya que para recibir a la cantidad de niños que esperamos, que son más de 3.000, 150 personas aproximadamente trabajando y creemos estar capacitados, ser capaces de poder lograrlo. Va a ser dentro de la cancha y también vamos a hacerlo afuera por la cantidad de niños que esperamos. Van a haber juegos, juegos de quermés, queremos terminar con un pericón nacional entre todos los chicos, con el apoyo de la Dirección de Cultura. Para nosotros es un desafío hermoso esto que nos ha pasado, queremos realizarlo. Lo que quiero resaltar más que nada que es el 25 de agosto, a partir de las 14 horas, este mega festival, que va a ser lo mismo que se hizo en Don Bosco, que van a haber premios, sorteos, está siempre el viaje esperado, que es para todo un curso. Y decirle que tenemos abierto nosotros el club para que vengan todas las familias y los niños. Hemos estado trabajando en este proyecto, como lo decía Daniel, un proyecto que está pensado a tres años, formando el Semillero, no solamente en la parte futbolística, sino también en todas las otras actividades, hockey, hockey femenino, fútbol femenino, y un montón de actividades que no se realizaban en el Club Quiroga hacía muchos años. Bueno, nos aceptaron la propuesta de hacer este proyecto, formando el Semillero, y hoy estamos realizando ya hace un año y medio. Empezamos con 17 chicos, hoy tenemos 180, lo cual para nosotros es un logro y también un desafío muy grande, porque no solamente se le brinda lo deportivo, sino también contención social.